El líder me estaba intentando monear pero a nadie se llegaron y me dijeron un frío que y a nadie se les rechazó un frío así con todo el dolor de cabeza y ganas de dormir que tenía me metí en corto y saqué alto nivel Me estaba excitando con las personas en la fría que ni tenía nada que ver pero yo les toxiqueaba de tanto que me toxiquean las personas que no ven mis directos y ven un video mío Entran y dicen ala que tóxico pero es que nadie sabe que en todos mis directos siempre que me matan me tiran emotes y pues el rencor se queda ahí guardado y no hay otra manera de sacarlo porque se sale solo Tú matas a alguien y apenas le vas a decir Gigi bro y el mono ya le está bailando y dices a qué hora le hice moto pero en fin yo ni me acuerdo de qué le estaba hablando así que espero les guste el video y dejen su bueno en tristeza y nos vemos mañana Me tiró otro, me tiró otro, me tiró otro, ¿dónde el camión? ¿Quién iba a rushear? Yo rusheo No, no, es un 3, ya lo revivieron, ya lo revivieron ¿Sag me cubres? Eh, no sé si izquierdo o derecha están cubriendo los dos lados Aguanta, aguanta, aguanta Me estoy acercando, me estoy acercando Están por derecha, están aquí, derecha No tienen bicho, no tienen Me tiró otro, me tiró otro, me tiró otro Uy, estos dos le pedícito 20 Abrieron Bueno, yo por Ramirez Me dejaron like esos men Ese men tiene la chaqueta de veterano Era un veterano Sí, fue el primero que me tumbé y no me lo alcancé a rematar Y ya me volví a tomar y no me lo puse ¿Qué bueno? ¿Quién es bueno? ¿Por qué se juega? Aguanta Eh, tengo men aquí, Krebs Atrás, 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 atrás No hombre, Krebs, estás bien tieso Estando pidiendo ayuda No, es que soy un duro, Krebs Pídeme perdón No tengo ni botiquines Me ando pidiendo ayuda, Krebs Y ya estaba bien muerto Es que... Sí, sí, sí La verdad fue de... ¡Ah, ese amor de mi atención! ¡Ve, tú eres de la, When Krebs! Cúbreme que allí el lateral Y estaba tirado Ahí sí los puedes disparar Yo tuve mas grandes ¡Ah, hombre! Me rompo Ja, ja Pues nadie asoma ¿Quieres que haga que me ponga a bailar o qué? No pienso que esté en internet Bájese de ahí perro ¿Qué anda haciendo ahí bugeando la mira? Me vuelvo a bajar otra vez Asómese Ya me gaste mis balas rompiéndole yo solo Si Ay me puso el bicho Ay se cayó el de la pared Leíste y puse la pared a ti un poco David te ha matado a tu amigo ¿Quién es David? Mira mi chaleco Mira mi chaleco, mira mi chaleco 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 Ay, mira mi chaleco Mira, leíste ¿Cómo estás? Mira mi chaleco 2-0, vayas No, me están disparando la espalda Revintan el hielo, revintan el hielo Muchos hielos creo No tenemos zona No tenemos zona La pata ya no tiene hielo No Ven Le tiré la pata a ese perro No 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 No, 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 no. Pero ahí está el Ramírez queriendo ser la del youtuber, ahí está el que eres queriendo ser la del youtuber pro. Y se mueren, pues. No todo en la vida es andarse separando, pues. Tengo una suerte de que te cagas, que harías pa'l deado, salías pa'l deado. Eh, yo me voy dando, dándose a puños allá arriba. ¡Vamos, tirados, vamos, tirados, tirados, tirados! Tienes uno a tu izquierda el tomo, manco. Ahí está el Ramírez. Eh, mira, ahí está el Ramírez. ¡Se amaba Darien! ¿Dónde? ¡Ay, ya lo vi! ¡Es otra espada! ¡Sí, es una espada! ¡Es una espada! ¡No, él te encampó bien! ¡Ay, me tiré uno! Me tiré otro, me tiré otro, me tiré otro. Dos, dos, dos frites aquí enfrente, dos frites aquí enfrente. Uno para izquierda, uno para izquierda. ¡Sí, lo vi! Esa es cuadra. ¡Uy, casi tomo los dos! ¡Ay, le metió el chingón que está en mil! ¡Está tirado, estirado! ¿Para qué me anda apuntando, perro? Sí, sí, el de la izquierda. De la derecha se salió. ¡Pisa, pisa, pisa! Muy lento, creer, muy lento. ¡Cuidado la garita! Creo que no te he hecho el eco. ¿Cuál garita? La única es de aquí. ¡Ah, no! ¡Es que somos unos duros, ayúd! ¡Mirón, eso! ¡Lástima de que no se puede sacar el clip acá! ¡No, para qué te pones a rotirlo en mi cara, bro! ¡Tengo una escuadra, tengo una escuadra, tengo una escuadra! ¡Uy! ¡Hay gente aquí en el hielo, en el hielo! ¡165! ¡Ruspac, ruspac! ¡Hay otra escuadra baja! ¡Hay una escuadra, hay una escuadra! ¡No, me puso el bicho! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Hay una aquí enfrente, hay una aquí enfrente! ¿Será estar platicando a la doble del barrio? ¡Estoy mancón! ¡No sirvo! Estos manquitos son una empresa viendo ahí su espacio del hip-hop haciendo a memote. ¿Dónde compraron su cuenta para comprar una? ¿Dónde cuenta secundaria? ¿Por qué yo no me encuentro nadie paradito como el Krebs? ¡Pero aquí hay alguien paradito! ¡No! ¡No! ¡No le va! ¡No, chaval! ¡Puro rojo disparado! ¡No! ¡Venga, perro! ¡Venga, perro! ¿Qué traes, bro? ¿A cuándo te costó tu cuenta? ¡Ah! ¿Qué traes ahí? ¡Ay! ¡Qué buen efecto se vio ahí! ¡Ay, no llegó hasta arriba! ¡No había visto! ¡Bueno, perro! Por si era la escuadra del hip-hop, no sé. Por si las dudas... ¡Ay, la zona! ¡La zona, paca, la zona! ¡Uy, quien cargó a mi derecha! ¡Eh, me iba subiendo! ¡Uy! ¡Casi me va remotando hace rato! ¡Noooo! ¡To the cap! ¡To the cap, mano! ¡12 más otros 3! ¡15 likes! ¡Sí, bro! ¡Mata! ¡Mata! ¡Materano hip-hop! ¡Me hace motes! ¡No, no me dieron like! ¡Todo bien! ¡Yo te doy! ¡No te preocupes, mira! ¡Ahí te va mi like, bro! ¡Gracias, duro! ¡Tú sirve, regalo como el crepe!